¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis mis preciosidades? Espero que estéis fabulosamente bien Bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un haul de Primor Todito maquillaje Maquillaje de marca a un euro El mes pasado en febrero También conseguí bastantes chullitos De maquillaje También a un eurito Perdón, es que me cuesta hablar un poco Porque me duele la garganta Porque estoy un poquito malilla Así que voy a coger un poco de aire Pues lo he dicho El mes pasado en febrero También conseguí bastante maquillaje A un euro Y el maquillaje todo de marca Este mes en marzo También en la zona Oulet Como os digo Donde ponen las cositas a un euro También es verdad que hay cosas Que ponen a 1,99 2,99 Que también está súper bien Y todo es de marca Pero yo lo que os voy a enseñar Todo es a un eurito Así que vamos a comenzar Antes de que se me termine de ir La voz por completo Vamos para allá Lo primero que os voy a enseñar Son tres lacas de uña De la marca Astor Y son las que se secan En 45 segundos Que dicen que son de larga duración Que el color se queda Bastante suavito Y brillante Y muy bien Yo no lo sé Porque no las he probado todavía Y bueno Me cogí este tono Que es un tono Coral Me cogí también Este de aquí Que este es el Carribean Sea Es un tonito así como Turquesita Y me cogí también Este de aquí Que este es el Frozen White Un rosita palo Muy clarito Ya os contaré Que tal Cuando me las Me las pinte Con estos tonos La verdad Que están muy bien Los tres tonos Y los he cogido Para Ahora Primavera Verano Porque son tonos Que yo uso bastante En estas Épocas del año Me cogí también Dos labiales De Astor Que el mes pasado Compré uno Online En un tono Rojito Y me gustó Son labiales De larga duración Siempre Y cuando No bebas Y comas Porque entonces Transfiere Y el labial Pues se va Pero a mí eso No me incomoda Para nada No me importa Porque son tan hidratantes Tan cremositos Y el color es tan bonito Que cuando vi Que habían puesto Más allí Me compré Los otros tonos Que me gustaban Y era El 200 todos Que es el fucsia Que son estos labiales De Astor Os lo voy a acercar ahora Y os voy a hacer el swatch El fucsia es precioso Tenía ganas de tenerlo Mirad que tono más bonito Voy a poner por aquí Para que lo veáis Son súper cremosos Pero súper cremosos Me encantan Estos labiales Y luego me cogí Otro por aquí Y este es En un tono malvita Este es el Forever Forever Pink Creo que es Mirad También lo voy a poner Por aquí Y así Os lo enseño Para que veáis Este es un poquito Más clarito Que lo que parece En la barra ¿Veis que en la barra Parece más oscurito? Pues cuando lo pones Un poquito más claro El fucsia no El fucsia es tal cual Os lo voy a enseñar Son muy bonitos Los tonos Pero este Es más clarito Por cierto Este El malvita Huele A chuche Huele a chuche Otra cosita Que tengo por aquí Es este Corrector De la marca Makeup Revolution Lo voy a abrir Os lo voy a enseñar Es en stick Y Es Súper 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 Cremosito Yo me lo cogí En el tono Dark Pero realmente No aporta Lo que es Un color Aquí tengo hecho El swatch Y lo veréis Es bastante Brillantito Bastante Cremosito Y yo lo voy a utilizar Para aplicármelo Antes del Corrector Y que Quede Pues Bastante Selladita La zona Del contorno Ahora veréis El swatch Y lo que es El El concealer De la marca Max Factor Me cogí Una sombrita Esta que tengo Por aquí En el tono Purple Y Está Súper Guay Porque tiene Como pigmentos Pequeñitos Y el color Es bastante Intenso Y la podemos Utilizar En mojado O en seco Así que Está Muy chuli Voy a haceros Un swatch Para que la veáis Es súper Bonita Esta sombra Había en otros Tonos También Pero Esta fue La que Más me llamó La atención Guay Cuando la veáis Bueno Es que es Preciosa De la marca De Bora Milano Me compré Esta Paletita De Cinco Tonalidades De sombra En tonos Verdecitos Es muy bonita Los colores Son muy Intensos También están En marrones Pero bueno Yo preferí Comprarme esta Aunque me hubiera cogido La también No sé Por qué No me la cogí Por un euro De Bora Milano La verdad Pero Bueno Los colores Como digo Son bastante Intensos Pero se pueden Modular bien Aplicamos Poquito Y luego Si os gusta Más intenso Un poquito más Pero con muy poquito Vas más que lista Ahora veréis Los Los swatches Y una de ellas Es con bastante shimmer Y esa es más Para por la noche Pero el resto Se puede utilizar Por el día Con unos Looks Bastante Chuli De la marca Astor Me compré También Este Jumbo Que tenemos Por aquí Que es Para sombrita De ojos En el tono Purple Y También lo podemos Utilizar Como eyeliner En la información Nos pone Que es resistente Al agua Y que puede Llegar a durar Hasta 24 horas Hasta ahí no llego Porque no lo he probado Pero bueno Seguramente os diré Que tal Porque me lo pondré Para otro vídeo Y para salir Porque este tono A mí me gusta muchísimo Y ya os comentaré Que tal Vais a ver en el swatch Que bonito Pero que bonito Es el tono De la marca Astor Me compré Esta paletita Pequeña Que sinceramente Me la compré Porque el tono Uy perdón Que os reflejo El tono Moradito Que viene aquí Me enamoró Me enamoró Y bueno Los otros tonos También son Muy bonitos Pero este de aquí Es que es una pasada Ahora lo vais a ver En los swatches Y realmente Esta paleta Que suele tener Un precio De 7 euros y pico Que la compré Por un euro Porque este color Es divino Pues vale muchísimo La pena Mirad Mirad el swatch De la marca L'oreal París Me cogí Esta sombrita Que tenemos Por aquí Esta sombra En líquida Es el Número 205 El tono Biscuit Si no me equivoco Y me la compré Porque el mes pasado Me compré Una en un tono Doradito Y me encantó Es una maravilla Son unas sombras líquidas Que se aplican Súper bien Que tienen Larga duración Y que están genial Y este tono Es que es precioso Habían también En marrones Pero a mí me gustó Mucho más Este tonito Y ahora veis En el swatch Que es súper lindo Incluso Si lo aplicáis Muy poquito cantidad Y os lo hacéis Como en liner Espectacular De la marca Astor También me cogí Este lip gloss Que veis por aquí En tonito coral Bueno en realidad Es que se llama Sexy coral Porque es coral Y me lo cogí Con intención Para el veranito Porque es un color Muy lindo Dice que tiene Una duración De hasta 8 horas No lo sé Me he hecho El swatch Ya porque Es un lip gloss Que cuando te lo aplicas Queda como más Aguoso Pero según Va secando Queda súper súper Bonito Y más intenso El tono Os lo voy a enseñar De la marca Pupa Milano Me compré Dos sombritas El número 7 Y el número 8 También habían Otros dos números Pero estas fueron Las que más Me gustaron Me quedé un poquito Rascada Porque Al ver que estaban Estas sombras Que son una marca Low cost Pero que estaban Muy bien Sobre todo las de Efecto mojado Seco Me gustan Pero no estaban Estaban estas Que son mate Y bueno Os las voy a enseñar Primero El número 7 Mirad que mono El packaging El packaging Es súper Cookie Y bueno Mirad Estas en tonito Azul Son unos tonos Bastante Intensos Wow Mirad Súper Súper Intensos Es que son flipantes Me encantan Estas sombras Que pasada Son un poquito Polvorientas También Pero bueno No pasa nada Uy me acabo De pringar Toda Porque es que son Súper Súper Intensas Voy a coger La otra Y así la pongo Ya del golpe Porque si no Es que hay que coger Muy poquita cantidad Es como la de Deora Milano Que Si coges Mucho Pues vamos Se te queda Un mogollón Este es El número 8 Esta que tengo Por aquí Y esta es En tonito En un tonito Plateado Precioso Y bueno Flipante Flipante De la marca IBC Colors Me cogí Este bronzer Que estáis viendo Que es monísimo El packaging La verdad Todo Pin up Es como Una libretita Y además Trae Espejito y todo A ver Ahí ¿Veis? Espejito y todo Y es un Tono Que ahora veréis Es un bronzer Bastante Suave No es Intenso Entonces a mi me gustó Porque yo en verano Pues me pongo Súper Súper Morena Toda la melanina Que pierdo En invierno Me viene sola En verano Entonces estos tonitos A mi en verano Me van a quedar Súper guay Y meter esto En mi neceser Y en el bolso Pues es que No puede ser Más mono Y de la marca Y de ese color También me cogí Esta libretita Tan mona Que tengo por aquí En estilo Pin up También Súper chuli Me encantó Cuando la abrí Así Y es tipo Libretita Y vi las tonalidades Solo quedaba esta Y vamos Ni me lo pensé Las tonalidades Me gustan un montón El rosadito El azul Pigmentan Súper bien Pero súper bien Y también Para tenerla Dentro del bolsito Para veranito También me gusta mucho Os voy a enseñar Las tonalidades Para que veáis Que mona es Pues hasta aquí El haul De Primor Espero que os haya gustado Ya habéis visto Diferentes tipos De marca Diferentes productos Todos cada uno De ellos A un euro También He introducido Productos low cost Como puede ser IDC Colors O Pupa Milano Pero es que están Súper súper bien Y como siempre Os digo Cuando vayáis A Primor A comprar algo O a recoger algo Echad un vistacillo En la zona de Eulet Que es donde están Las cosas de un eurito Porque ahí encontraréis Productos a un euro De maquillaje O de 1.99 O 2.99 Que están Súper súper bien Y que no los compramos A 10 Ni 12 Ni 9 Euros Que hay una gran Diferencia Pues bueno Aquí me despido Que ya no puedo más Con mi garganta Lo siento Si he estado un poquito Más espesa Hoy Si me ha costado Un poquito más hablar Pero es que Me duele Un mogollón Un besazo Súper súper fuerte Nos vemos muy pronto Aquí en el canal Mua